La Universidad Nacional de Santiago del Estero Asumió el nuevo vicerector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. El doctor Publio Araujo tomó juramento en ceremonia protocolar ante la comunidad universitaria y acompañará en la gestión hasta finalizar el mandato de la rectora Natividad Nacif. El doctor Julio Alejandro Araujo Jura por Dios nuestro Señor, por la patria y su honor sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad, patriotismo, eficiencia y promedad el cargo de vicerector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero para el que ha sido elegido, observando y haciendo observar fielmente la Constitución y las leyes, las leyes de la Nación y también los estatutos de nuestra universidad. Sí, juro. Si así no lo hiciera, Dios lo haría. Hay un tiempo para todo en esta vida. Hay un tiempo para trabajar. Hay un tiempo para discutir. Para ir a sentir, para acordar, para consensuar. Agradecerle a la señora rectora y a nuestro compañero y amigo, Carlos López, vicerector, parecido, pero presente, que me invitaron en el año 2013 a participar de su gestión. Y agradezco a toda la comunidad universitaria por esta nueva oportunidad de continuar sirviendo, sirviendo y sirviendo. El programa de educación continua realizó un acto en el Paraninfo Universitario por el cierre de sus actividades académicas del 2015. Participaron la Secretaría de Extensión, el director del programa y la rectora, que dirigió su mensaje a los presentes. ¡Gracias!